Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Celeste, estamos aquí en Celeste Este juego que es del año 2018, que es un juego que en Steam está 10 de 10, sus evaluaciones son buenas Bueno, antes que yo comience con el gameplay, voy a poner mi nombre, me pide mi usuario, pues vamos a poner WhatsApp, vamos a poner WhatsApp ahí en lo alto Bien, una vez hecho esto, vamos a empezar con el gameplay, porque pues, si no, hay que empezar Bueno, ya está Quasar, muy bien, ya está Respira hondo Aquí vienen tantos nervios, yo no sé, tú dime, es que mis manos están temblando así, no, no dejan, vamos a A ver, a ver Ay, 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 que creíste que iba a caer yo en esa, vamos, era obvio A ver, como escalas con Z, a ver, es que parece que dejas oprimido Z, a ver A ver, escala, escala con Z, o sea, es que tienes que dejar oprimido la Z, bien, no importa A ver, perdón señora El cartiz en la entrada está roto, esta es la pista de la montaña Ya casi has llegado hasta el otro lado del puente, es que si escucharán las voces de estos, escuchen a ustedes, escuchenla como hablan Hablan así como, como Hablan así, mero, mero raro, como que no se les entiende Y esta parece más que anime XB Como quieran, dice que deberías saber que la montaña Celes no es un lugar peculiar, es posible que veas cosas, cosas que no estás preparada para ver O sea, ahí se queda riendo, ¿no? Maldita, a ver, como con que golpeo, a ver Desgraciada Bueno, vámonos aquí, ya está, o sea, vámonos, 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 vámonos A ver, a ver, se está empezando a caer todo No importa, no importa No importa, no importa, no importa ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado, no? ¿Tú te quedas pensando qué ha pasado? Yo tampoco sé, parece que hay que oprimir a X Puedes hacerlo, pero claro que sí puedo hacerlo Esta es mi aventura épica, ¿no? En el que yo llego a, no sé, bueno, yo voy a escalar la montaña Aunque ahora que lo pienso bien, estamos en una ciudad Y la montaña ni siquiera está en la... ¡Ay, Dios mío! Esto va a estar largo, o sea El juego para terminarlo es un dolor de cabeza Pero no importa, aquí estamos ya Mira, se pega como un chicle Bueno, yo digo que hay que subir Esta es la mecánica, ¿no? Subir hasta arriba, a ver A ver, ¿qué es esto? ¿Me va a dar una vida? No, no me va a dar ninguna vida Bueno, ahí hemos muerto porque Ahí, a ver O sea, nos pegamos Y vamos hacia arriba, ¿no? Ese es el objetivo del nivel, de los niveles que hay Bueno, creo que ahí ya va a liberar Que a todos estamos entendidos que ya va a liberar Bueno, pero, a ver Tenemos que saltar, bueno, esa fruta que se vaya a la vera, ¿no? O sea, es que ve Saltas con C Con X Con X sacas el Super Saiyan Blue Y con Z se pega Bueno, ya teniendo eso en cuenta Vamos a hacer esto A ver Salta Z Bien, o sea, es algo fácil, ¿no? Es algo sencillo Bueno, ¿y esa por qué se ha ido volando? No entiendo A ver, ¿por qué? Ah, creo que cuando hago el Super Saiyan Blue Creo que se va volando Vamos a intentar agarrarla O sea, vamos a agarrarla Dios, es que creía que no la iba a alcanzar Creo que sí Bueno, vámonos hacia arriba Allá, allá Vamos a ver, acá aquí hay O sea, no hay nada O sea, ¿qué hay? No sé qué hay aquí A ver Agarran, saltan Vuelan, saltan Pegas O sea, todo eso por una fruta Mete a la ver Yo por una fruta Y como esa, no hago eso Bueno, no importa Igual nosotros tenemos que hacer una nivelación Vamos a, así como que Digamos que a pasar el nivel en 5 segundos, ¿no? Bueno, yo a ustedes creo que los estoy diciendo Esperando que Esto está demasiado fácil Bueno, quizás es para mí muy fácil Así que creo que Es mi deber Como youtuber Hacerles esto más fácil Más entretenido Así que señor director Pónganos música de relajación Porque Mis clientes Se están aburriendo Así que vamos a A darle un toque de vida al gameplay ¿No? Bueno chicos Hasta aquí ya O sea, vamos a seguir con el gameplay ¿No? Porque tampoco es que se Porque si no Pues de qué chiste No Bueno Esta parte si está más complicada Bueno, verga Está más complicada Está complicadísimo O sea, es que no A ver, a ver Ah, mierda Esto está complicado Verga O sea Es que te digo Pues Estos juegos de ahora No respetan las leyes De La física Dios mío Es que me estoy Me estoy O sea Es que Me estoy violando Con los pinchos de arriba O sea A ver Ahí está Vamos Sí señor Vamos hacia arriba Porque ese es nuestro objetivo Nuestra meta Es ir Es ir hacia arriba ¿No? Bien Y yo sé cómo acabo de hacer Lo que acabo de pasar Pero igual Genial A ver Aquí, aquí Como Ah, bueno Aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? A ver Este parece que está más complicado Verga O sea Me maté como el pincho Verga Este parece que sí Está más complicado Porque pues No No hay Una Una estructura más Fiable Pero igual me la pela ¿No? O sea Porque sí, ¿no? Obviamente Hay Hay Mierda Esto está complicado En serio Esto no es nada tan fácil Como Como comer un dulce O algo así Es algo un poco complicado El juego Pero, pero, pero Pero con entrenamiento Con dedicación Con tiempo Más que nada Puedes volverte un gran ninja Como yo O sea Mira, mira Yo soy un ninja Me pego en las paredes Salto Me pego ¿Vieron eso? O sea Me puedo convertir en super seragín Si yo quiero Verga mi super seragín No vuela Me di cuenta Que no puedo volar Quizá la nieve O sea Que la nieve Me quita las alas Bueno A ver Como está esto Ay Me caía Por poquito Me caía Nos pegamos Como una mosca Es que ve O sea Es que somos Una mosca No hay que no entiendo Cómo pasar por aquí Pero ya estoy muy enojado No tengo tiempo Para esto Me quedé viendo Por un rato Pero no sé Cómo agarrar Esa frutita ¿Sabes qué? Puedes ir a tomar Por cul Ay no O sea Que esta fruta Se agarra Sin Verga Ahora vamos a intentarlo No llega Es que no llega Es que Bueno Si llega Pero a veces se pasa Y no quiero que se pase Ni que tampoco llegue ¿Sabes qué? Esa fruta Me la pela O sea Me la suda Esa fruta A mí Yo no voy a estar Matándome tanto tiempo Por una fruta Cochiculera Y hasta así Mira No me voy a pasar Más tiempo ya Vámonos De todos modos Tenemos que seguir avanzando Porque si no En el juego Pues vamos a ir muy mal O sea Perdí casi media hora Por dos Frutas culeras Wey Y ya no más Ya no más He dicho ya no más Y ya no más Igualmente Pues no sé Ni tampoco Cómo pasar por aquí A ver A ver Uno 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 No llego No llego tampoco Es Cómo le hago Ahí está Saltas Pegas Uy Mira ¿Viste eso? ¿Viste eso? Eso fue bárbaro A ver Uno Poquito a poquito Uno Dos Uno Diablo Se le ha olvidado Saltar Se le ha olvidado Saltar A Katerin Se le ha olvidado Saltar Porque pues Dice Se me ha olvidado Saltar Mira es que ya no puedo más Me estoy frustrando Con estos niveles Son muy Son muy 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 Estresantes O bueno Yo es que tal vez Tenga muy poca paciencia Pero es que son muy estresantes De un golpe Vamos Vamos Suéltate Agarra Suéltate Bien O sea Ya Mira Es que ya estoy En mi En mi modo más O sea Ya no estoy muy de humor Es que ya no estoy de humor Es que Es que en serio Ya no estoy muy de humor Como para estar perdiendo más tiempo Es que Es que me estoy estresando Coño Mira es que A la puta O sea Es que no Es que Es que ya no aguanto más Se lo digo en serio Estoy Uy 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 No llegó No ha llegado Le ha faltado Una micro Un culito Le ha faltado Para que llegara Pero no llegó A ver Una O sea Vamos a Una Dos Tres Verga Coño Es que se pasa Se pasa Por un culito Se pasa Ay Dios mio Es que ya no A ver Sálmate Sálmate Cálmate Desesperaciones Relájate Relaja tus miedos Y ahora Uno Ahí está No ¿Qué? O sea Este juego Troll Es un juego Troll Yo creo que se debería haber llamado En vez de celeste Se debería haber llamado Celeste Troll 2.0 ¿Por qué? ¿Por qué? Gente Adiós Es que Así se debería haber llamado Mejor Es que tiene muchas trampas Y A ver ya Vámonos Ya O sea Mira De un solo golpe No necesito más De uno solo Podemos lograrlo Porque pues Así es ¿No? Una vez aquí ¿Qué hay que hacer aquí? No sé Es que no No entiendo Lo que voy a hacer aquí Pero yo les voy a adelantar El gameplay Para que no se aburran Y no vean Como pierdo Cada rato ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos Creo que se me ha ocurrido Una idea O sea No sé Si se dan cuenta De esto Pero Estos bloques O sea Cuando los tocas Se caen ¿No? Y mira Es que siento Ahí está ¿Lo vieron? O sea Dejar caer Esos bloques Para que puedas O sea Me pueda poner yo En pie Qué bonito ¿No? Que el bloque El cual necesita Su ayuda Es el que tiene Los pinchos Este Este juego Me ama ¿Sabes? El creador Del juego Me ama Dice Mira bebé Toma Toma tu Toma tu apoyo Unos pinchos Directos En el culo Porque Este jugador Este creador Me ama A mí Bueno Ya que se ha caído El bloque Vamos a esperar ¿A qué? Vamos a esperar ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Mira Que basta Pendejos Ahí Coño Estoy súper harto Este juego Me está estresando Más que Más que Es que me estoy Estresando mucho O sea Es que no sé Cómo es que Puedo decir Qué tanto Estrés tengo Bien 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 Ya tengo una idea Ya tengo una idea Clarito Se me acaba de iluminar El cerebro Me aparece un foco Acá arriba Me dijo Vamos a hacer esto A ver Un salto Un salto No llega No llega No llega Es genial Que no llegue Es genial Que no llegue Pero igual Me estoy Jodiendo mucho Es que Es que Mi verdad Es que Es que Es que Es que Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Estresando mucho ¿Cuántas veces Dije me estoy? Lo dije Como unas 15 veces Diría yo Bueno Pero Espérate 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 Creo que tengo Una nueva idea Me voy a ir Bien 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 Espérate 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 Voy a dar un salto Me pego aquí Me pego acá Y ahora ¿Qué? Nada Es verdad O sea No lo pensé Muy bien Espérate Tengo una nueva idea Tengo un nuevo plan Voy a agarrar Saltar Salir Volar Saltar Salir No funcionó Mi plan Es una mierda Espérate 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 Voy a agarrar aquí Voy a dar un salto Hacia acá Por poco Por poco Me caigo Bien Voy a irme pegado Ajá Y voy a saltar Ah la virga Por poco Llegaba Por poco Miren Es que este juego Me está estresando No sé ustedes Pero A mí me va a sacar Me va a sacar Bilis A mí Me está sacando Litros y litros De bilis Salto Vuelo Sí Coño Dios Dios Bueno chicos Hasta aquí el gameplay De hoy O sea Es que Este juego Es muy estresante Si quieren que lo siga jugando No sé Denme un like O no lo sé Comenten Sigue jugando Hasta que te pases Todos los niveles Pero a mí Me está Me está moliendo Mucho La cabeza Chao Sigue jugando